¿Qué mejor te has ganado la titularidad a lo que va del campeonato? Bueno, gracias a Dios me tocó jugar este partido. Tengo que tratar de seguir haciendo las cosas bien para seguir adentro del equipo. Bueno, sin duda que ustedes tienen que acostumbrar también al modelo, a los cambios, en cuestiones tácticas. Y Pancho está tratando de buscar un equipo para enfrentar a un instituto que también va a presentar algunos cambios teniendo en cuenta la motivación de ustedes. Sí, nosotros igual vamos a hacer nuestro juego, no nos fijamos tanto en los casos de lo que más. Pero bueno, tenemos que tratar de hacer lo que hicimos con Mendoza y lo que hicimos acá en el partido. Digo, el otro día hablábamos de los parecidos que a veces muestran Romero y vos, sobre todo adelante. ¿Cuánto cambia con la compañía del Pajaro Márquez? Bueno, por ahí el hecho de que el Pajaro se mueva por afuera y me da la prioridad de tener un poco más en el medio. Pero, igual, en mi condición, era jugar con mi compañero del Pajaro. ¿Usted hace una cuestión de rachas que ahora los delanteros no hayan podido marcar, quitándolo acá en el perfecto torneo? No, sí, puede ser, son rachas, pero si hubiera marcado que ya va a valer la racha buena y va a aumentar el gol. Los goles de Iván y que ya vamos a gritar. Alá. Gracias, bien. Claro. ¿Al respecto político, pero al respecto al límite también? Seguro, seguro. El Pajaro va ganando. Eso te da mucha confianza y te pierdo más como grupo. Así que, bueno, nosotros queremos seguir por esta senda que la verdad es la que quieren todos los equipos y poder seguir ganando y sumar juntos. Mauricio, ¿cómo se aprovecha esta posibilidad de volar a titularidad ahora contra el Instituto? Sí, la verdad que, bueno, estoy contento porque confía en el Pajaro conmigo y por el trabajo que vengo haciendo en la semana. Así que, bueno, tratar de aprovechar el momento y esperemos que podamos ganar. Si no podemos ganar, es traer un punto importante allá. ¿Pensó que puede ser el momento del campeonato en el que llegue esa racha de tres o cuatro partidos para prenderse arriba? Esperemos que sí, esperemos que sí porque todo equipo necesita para que el grupo esté unido, para que anímicamente esté más bien. Así que, bueno, esperemos traer los tres puntos importantes que es lo que vamos a hacer.